Este fin de semana las Yácatas de Sinsunzan presenciarán la primera edición de la fiesta de Michoacán, Winchecua, donde durante más de tres horas los asistentes podrán disfrutar de música, danza, tradiciones y comida que conforman el abanico cultural de nuestro estado. Del 18 al 20 de marzo en la zona arqueológica los visitantes serán testigos de la diversidad cultural que alberga Michoacán, dándose cita en un mismo lugar. Participarán 350 artistas michoacanos entre cocineras tradicionales, artesanos, danzantes y músicos. Entre los invitados especiales destaca la legendaria Nana Paula de Jarácuaro, quien tiene 101 años de edad y aún forma parte del gran equipo de danzantes, además del músico más joven con solo 8 años de edad con que compartirá escenario. El programa de actividades contempla la proyección de videomapping, una representación del juego de pelota purépecha y toritos de petate, entre muchas otras representaciones de cada región. La Winchecua es una tradicional fiesta que desde hace décadas los pueblos originarios celebran año con año en una gran ceremonia. En esta ocasión todos los asistentes serán testigos de este gran ritual. El horario de acceso a la zona arqueológica es desde las 18 horas y el inicio de la Winchecua a partir de las 20 horas. Para Meganoticias, Morbel y Gárnica.